Me estás colentando Si yo no bailo contigo, tú te quitas Encima de mí como acrobata Salva gente, ponía tú como Todo el work like Riri Tiene la velocidad de un Rari Ella es dueña Todas las baby sueltas como garante Azarajita con la rata Yo estoy haciendo serie cuando no, haciendo un disco de crucero Necesito perder esto pa' volver al punto Todo esto se hace de tu cielo Lo pintaron mirando un río Si a quien le miento Si a quien le siente No me da Son pere que odio perder Cuando se aprende a querer Cuando me llaman no hay respuesta Y que pa' olvidarte no hizo faltar por mi fiesta Cada la sabia smoke Que sube la nota, me pide show She a bread, she a care